Y pues ya estoy aquí en Cars Junior, compré un juguete de Miraculous, como podemos darnos cuenta, me comentaron que esto va a vibrar, va a sonar, para que vaya a recibir mi orden. Pues parece que ya está. Pues ya me dieron el pedido, 119 pesos por un refresco con refil, una hamburguesa y unas papas, además el juguete. El juguete ya medio lo vimos hace rato, ahorita abro la bolsita, pero bien, vamos a checar dónde te dan la comida. Vean, me llama mucho la atención que venga completamente en inglés, parece que no hubo bolsita decorada de Miraculous, es una lástima. Se me hace que sí hubo, pero ya se les agotó. Vean, las papas se ven más naturales que las de McDonald's, la verdad. Pues sí, están muy ricas, voy a probar unas. La verdad, están buenas, aunque ya depende de gustos y de cada paladar, pero pues aunque se vean más naturales estas papas, yo me quedo con las de McDonald's. Ya les agarré el gusto y la verdad, están bastante bien. Y aquí tenemos la hamburguesa con queso, que honestamente esta hamburguesa sí está más grande que la hamburguesa que te dan en McDonald's. Si vean, no he dejado de consumir McDonald's por nada del mundo, lo haré. Y pues vamos a verla, ¿por qué no? Para que se den una idea de qué es lo que incluye este combo. La carne se ve más generosa, vean, ni siquiera cabe en el pan. La verdad está chida esta hamburguesa, yo te la recomiendo bastante. Si tienen la oportunidad de probarla y degustarla, tómenla. Vamos a ver la bolsita más o menos, Star Pulse, Amigos Estrellas en Espacio. Y aquí dice que cuál es el nombre del cohete que voló en 1969. Y aquí tienes que poner las letras, Star Pulse. De hecho aquí vienen las respuestas, parece ser. Por este lado tenemos una especie de laberinto. Vean, así más o menos. Tienes que agarrar una de estas líneas y ver cuál es el que llega a la luna. Amigos Estrellas en Espacio. Y aquí tenemos a la estrellita de Kars Jr. viajando en el espacio. Y aquí vienen algunas preguntas en inglés. ¿Qué planeta está más cerca del Sol, Mercurio o Venus? Y así sucesivamente. Vamos a ir dejando una por una, por si quieres contestarlas. De hecho las respuestas vienen aquí abajo. Así que invierte tu celular para que puedas ver bien las respuestas. Tres segundos, una, dos, tres. Y por abajo más respuestas como les comenté. Esta es la bolsita temática de Kars Jr. Digamos la genérica. Porque no hubo de Miraculous. Al menos el día de la grabación de este video no. Me dieron a escoger entre la figura de Ladybug, Fog Mod. Pero yo elegí este porque me llamó más la atención. Se me hace que va a estar más divertido. Y así que abrimos el juguetito. Y vean, pues sí me va a costar un poco de trabajo abrir esto. Aquí no tengo que andar poniendo el papelito. Porque se puede ver muy fácilmente. Así que parece que presionas un botón y va girando el personaje. Selector de imagen. Yo-Yo cambia. Y bien, espero que salga Tiki. Ojalá. Aquí está. Y vean, pues está padre. Vean. Tienes que cambiar aquí. Podemos ver a Hog Mod. Parece que cambia de cara el personaje. O digamos el antifaz. Así más o menos. Vamos a acercarlo un poco más. Ahí tenemos a Adrien. O mejor dicho, Kat Noa. Ahí tenemos a Marinette. O mejor dicho, Ladybug. Hog Mod otra vez. Y así sucesivamente. Creo que puedes hacerlo como te divierta más. Como quede mejor el personaje. O si quieres que vaya acorde al personaje también. Vamos a dejar a Marinette. A ver si está. No encuentro a Marinette. Aquí está Adrien. Y ahí está Marinette. Dejamos a Marinette. Giramos y la convertimos en Kat Noa. Se ve bien la verdad. Se ve bien la Marinette transformada en Kat Noa. Ustedes que dicen. Vamos a cambiarlo. Vamos a poner al padre de Adrien transformado en Kat Noa. Y así sucesivamente. Todos serán Kat Noa aquí. A ver. Esto si no queda. Para nada. Se ve muy deforme. Se ve mal. Y a ver. Ahí está. Ustedes que dicen. ¿Se ven mejor así o no? Pues en lugar de estar girándonos por uno. Voy a mostrarles como quedan así. Con pausas. Pero ahí está el original. Adrien transformado en Kat Noa. Su personaje. Dejamos a Marinette. Y ahora Marinette es Hog Mod. Ahora sí es Ladybug. Kat Noa. Le queda bien la verdad. Yo creo que aquí no se ve bien. Pues más o menos. Aunque sería una villana así. Adrien transformado en Ladybug. El original. Pues ni se distingue que sea Adrien. Se ve raro. No le queda. Igualito a su padre. Pues si le va bien ser Ladybug. Y pues rápido lo hago aquí. Porque definitivamente no les queda esto. Vean. Esta imagen estuvo de más. Pues no debería estar aquí. Pero bueno. Así lo hicieron. Y pues así. Tendremos que aceptarlo. Pues ahí está. Ninguna imagen le queda bien. Ningún antifaz. Pues si se ve bien de Kat Noa. Ni se distingue. Que no es ella. Ahí está. El que es originalmente. Se ve muy orejón. Ese Hog Mod. Y de Miraculous se ve mal. Pues aquí también como que. Nada más que si. Por la cara un poco. Si se distingue que no es Adrien. Y pues aquí si de plano. No se distingue para nada. Hog Mod. Donde pertenece. Se ve raro transformado en Ladybug. Igualito a su hijo. Pues aquí. Si se distingue que no es ella. Y pues este. No le queda ninguno. Definitivamente. Más que a su propio personaje. O sea. Ahí está. Dime que te pareció este juguete. O sea. A mí me gustó. Me entretuvo. Aunque. Yo quería alguna cosa. Así que apretaras un botón. Y girara. Como una especie de ruleta. Yo pensé. Que eso iba a ser. Lo cerramos. Y pues aquí están. Las escrituras. Miraculous. Sactum. 2022. Made in China. Está divertido. Aún faltan otros cuatro juguetes. Y si este video le va bien. Habrá segunda parte. Quizás tercera. Y hasta cuarta. Si. Es que ustedes me apoyan. Compartiendo este video. Dándole like. Suscribiéndote. Y dándome muchas vistas. Está muy divertido. Ladybug. Miraculous. En Cars Junior. Dale like. Suscríbete. Comenta. Y nos vemos. Muy muy pronto. Bye.